Muchas gracias pariente, muchas gracias, ese aplauso que se oiga bonito para él Mucho bonito el aplauso por favor O sea que todo el corrido algo alterado para toda la gente que anda pisteando macizo Se llama el corrido de damaso, continuamos, continuamos pariente Y márquenle, un Dice que yo soy un Me licenciado, me fui a cariño Dependiendo el respaldo, es lo que me pusieron Desagradezco este gesto No me importa la fereza, me encanta el dinero de usted A lo que me pido apilando, intento ver a su espalda Desagradezco este gesto Busca a la fiesta, hacia la presa, me muñeca la agua para la cara, para la cabaza Haga celadas, te desapagan y caminos que no reparten nada Me voy a acompañar los pies, asegurado, no siempre tienen bien ensillado Las calles salen, yo soy alerta y para mi que ser el mundo licenciado Ya se suena su culpa del animal Ya se suena su culpa del animal Ya se suena su culpa, ala el espaldez Pudo significado que por su amor, pero en la cara, para el ב� occasionally Afirmativo y contra del animal Y pura se abar de su amor La cabaza de burbo para el corazón En el vuelvo En tu ser que se enamoraron Quien está parada, del miedo De ser el pasado Señor licenciado, el amigo adorado Hasta ya toda su gente, para la consulada Hasta ya toda su gente, les agradezco ese gesto Lo digo para que en su canta vino respeto Y me voy a la fiesta, si a la presa te fui a la guardar Y me voy a la fiesta, si a la presa te fui a la guardar Y no le falta nada, y no me va a preparar Y no te ha asegurado, siempre viene Y en el día de las calles arden, no estoy alegre para que Ven, ven, ven ¡Ánimo, Paz, que abren, ¡Fuera! ¡Ale, chico, hombre! ¡Ánimo, Paz, que abren, muchas gracias! Por acompañarnos esta noche, improvisando, gente, improvisando, pero Aquí andamos con los que comparten con Andrés Por ahí quedamos, se llamó Damasco, muchas gracias y ese aplauso